A la rana, a la rana, le duele la cabeza Para dar vueltas en la peana del suelo Venga, así ¿Tú os tiran tinta de malote, o sea? Son healers, DPS El negro es healer Hostia, anda, el negro que flipas, o sea Dale al níga, 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 níga Níga, 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 níga Y esto... Madre mía, se ha comido todo el combo ¡Oh, me stunean! Pfff, fíjelo, no está, va a cero coma Está más muerto Pero sí, tío, ¿cómo se hace la partida, cumpadre? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¿Cómo que eres con el jugador de la rana? ¡Pero si les he metido unos cates que no han sido normales! Pero es que toda la faena la ha hecho a quién? Aquí el campeón Toda la faena, chaval ¿Por qué tienes tú más puntuación que yo? ¿Qué mierdas está de juego? Porque yo soy el que está tanqueando Metiendo los stunts Toneándolos Tú te quedas atrás tirando tiritos como una amenaza Menuda basura de juego, te lo digo No tienes ni puta idea Si me ha hecho yo la ronda Pero ni puta idea tienes Madre de Dios El juego reconoce aquí quién hace el trabajo duro Y quién roba Y no vayas tan a saco, deja que me posicione un poco A mí me entretiene tu posición He fallado como un campeón ese stun No, no, no Y es que le meto unos cates que no son normales Por amor de Dios Es que el samurai es muy malo No, nos han robado la bola ¿Qué ha pasado? Nos estamos metiendo una paliza de manisal Ultimate ready Déjame tirar el ulti Nooo Pórete Nooo Nooo Y envidada Y envidada Y envidada No me gusta este juego ¿Qué combo? Pero si no estás haciendo nada hijo del mal Que no estás haciendo nada What? ¿Dónde está la F coño? Aquí Le estoy reventando a Arias Estos están probando PJ seguro Estos me da que no han jugado al Bloodline Menos mal Menos mal Menos mal El que reconoce por una vez Vaya La partida que no han hecho nada El MVP OC Porque has podido pegar como si fueran dummies Menos mal que has reconocido el trabajo bien hecho Si Venga OC A ver A ver Si demuestras Que realmente Eres capaz de ser MVP Porque aquí Tollburs lo está haciendo la señora rana Esto lo tengo casi llamada A mi me está dando amor la rana Que me ha robado la bola Tenemos un duel aquí fraternal Ya voy, ya voy Nos hemos hinchado dos attacks Como idiotas los dos Me he hecho la partida te lo digo Osea me mato con el otro yo solo No se tío este juego es una puta mierda Pero bueno No te preocupes nada Osea yo Es que el delo de rana será mas interesante Que cualquier mierda que hagas tu Calla Si no llegase por mi perdías Venga OC Segundo intento De demostrar que realmente Sabes jugar Ha! Stun for stun Surprise O nada este que el otro no lo cojo Nope Nope Uh, 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 uh O si que te revientan No tia Es que O si no te... Pero por que te mueres? Que haces? Verdad Que haces? Me he comido un par de stunts seguidos Y... Necesito que crean que eres bueno Si no, ves Ahora van a por mi No puedo hacer nada No te preocupes No te preocupes Que ha sido un fallo técnico No me voy a pasar MVP yo se O si no eh Yo se La cabra La cabra La de la cabra La de la cabra Padre y el palio Mira me ha visto la rana Pero por que te tiras in mi tan pronto? Para meterlo esta Buah Este que se come el stun Lo fresco Dios re combado Me voy a comer yo ahora el stun Uno Que fresquebre Su rana me ha estado reventando Amigo Eso es porque eres muy re malo Venga dale a la rana Dale amor La rana no me quita Ahí está a 0, O si Yo bloqueo O si Yo bloqueo Bloqueado por que? Mierda Te moriste wey Te moriste Todo queda en manos de la super rana Mira que esta tirando tiros aleatoriamente Hostia te puedes poner Nooo 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 Uuuu Oh oh Se lo lia No 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 Socorro Hay vida hay vida en el centro Nooo 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 Que eres bueno y todo Nooo MVP Ahora que si eh No me digas que no 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 ahora si Me has tenido un fucking flipar Oh Reventados Bueno bueno Es la gal Que parecia malo y mirado Como se verdad estas jugando conmigo hoy aprendes Really naked El tio creo que nunca tiene MVP Se me hace el pro Vaya tela Oh, 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 ranita, te la he jugado, eres la rana más poderosa del lugar, te reviento, te stuneo, tengo miedo, no tengo CDs, me van a reventar. Stun, uuu, se la ha comido. Roba la bola, ozi, ya la robo yo, no te preocupes, ya la hago yo todo. No he llegado. Me está haciendo a focus brutal, eh Ozzy, Ozzy No te necesito, Ozzy Madre mía Me voy a pegar un dardazo a este Me he salvat el ulti, soltando, eres inmune Jodete, pringao Si, crack, crack, madafaka Hombre, mirad más, mirad más Se reconoce muy fuerte Me ha tocado correr como un cabrón, no te jodas Me gusta, Aga, que corras Y se lo come Y la tiro así random Amigos Se come en todo el combo, eh, como mete el stun Como te gusta Venir aquí, quiero jugar, quiero curar Esta es la bola, pequeño Ozzy El pequeño Ozzy está luchando por su vida, eh Pues nada, ya lo hago yo todo, otra vez A esta ramita Ya está Ya está, dice, que cabrón Si su rara no ha malado de venir a por mí Ya, Ozzy, ya No, falla el stun Esta bola es mía No Esta vez sí que lo he hecho bien Pero digo, les he venido unos tutas tremendo No has hecho nada Pues si solo corrías como pollo sin cabeza Que va, que va Que poco entiendes Se embalentona, se embalentona Ahí, está solo Está solo la ramita Dale amor, dale amor, dale amor Y nos lo roban ¿Cómo consientes esta maña patraña? Oye, su ranita me estaba metiendo la del 15 Yo estoy reventando al otro ¿Qué quieres? Que vuelva a haber un duelo de ramas ¿Ya está? Ya estás, o sea, es cabrón Pero vete a por el otro Y el otro me mira por mí Ozzy Muere, 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 muere Nooo Aquí hay un problema Y es que él me mata a mí Y tú a él no lo matas Muere Uy, weo Bueno Uno para uno, Ozzy Y él tiene más vida que yo Tengo que activar el modo carry Ha fallado el ulti Tengo posibilidades, Ozzy Ha fallado el stun Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no Grande, grande Bueno, Juan De los MVPs Buena, buena, buena Crack, crack, crack Crack, crack, crack Crack, crack Crack, crack Muy buena, vaga Sí me gusta Esto es lo que tienes que hacer siempre Siempre, jod!? Siempre, joder Me da un chingo al corazón Si te voy a hacer eso siempre ¡Eh! 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 ¡Nun! ¡Nain! ¡Mierda! ¡Va a comer stun! ¡Oh! ¡Fucking rana! ¡Estoy haciendo la bola! ¡Distráelos! ¡Distráelos, Othi! ¡Con tu vida! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Se ha hecho el loco! ¡No me ha esperado el Fede! ¡Se va por mí como me engraciaba! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡No he visto meterme en Invy! ¡Uh! ¡Se lo ha comido! ¡Oh! ¡Se han hecho la bola ellos! ¡Te has comido el ulti! ¡Esta es muerte, Viri! ¡Eh! No te preocupes La poderosa rana sacrificará su corazón otra vez para ganar... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué falla el ulti! ¡Me he vuelto loco! ¡No sabía para dónde atacar! ¡Se han dispersado! ¡Se ha dejado tocadísimos, eh, te lo digo! ¡Tocadísimos! ¡Lo que tienes que hacer es aguantar más! ¡Este canto de hostias y tocadísimos! 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 ¡Nada! ¡Me estoy cogiendo dos talentos de curarme, eh! ¡Soy el tanque! Ya que vas a morir en cero coma, por lo menos luego aguantaré más ¡Hijo de mal! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Me la ha jugado! ¡Sí, qué sé, cabrón! ¡Hostia, que van a por mí! ¡Que me revientan! ¡No te vas por la mordea! ¿No te decís, sálvame? ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡No tengo feces! ¡Me muero! ¡Muerto! Bueno, Ozi. Ha llegado el momento de tu MVP. Uno contra dos. Yo antes estaba en la misma situación, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Por los cojones! ¡Estaba con mucha menos vida! ¡Pero! ¡Vamos, Ozi! Ozi, no se te ocurra morirte. Tienes que ganarme la partida. ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Ay, ya te va! ¡Ay, ya te va! ¡Paso un poco! ¡Paras! Siente y toda, gana las de todo. Aquí no se gana nada. ¡Qué o sea! ¡Eh, joven Padawan! Vamos a tener que ir a los campos de entrenamiento para que aprendas. ¡ anyway! ¡Pomenikop! ¿¡Oh, por favor! ¡Cuid Against! ¡Suscríbete! ¡Fal measures! ¡Será terminando lo cual! ¡Se ve en fin, amén! ¡Nos vemos! ¡Ú y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno, solo un poco! ¡Suscríbete! ¡Scríbete!